¿El último grito de la moda? No, pero sí muy famosos. Son los zapatos que un periodista iraquí lanzó al presidente estadounidense George Bush el mes pasado. Buen negocio para sus fabricantes. Digan órdenes de compra de todos lados, de Irak desde luego, pero también de todas partes del mundo árabe, e incluso de Estados Unidos. Antes, como todo el mundo, estábamos en crisis. Debo decir que tuve suerte. Tanto que tuvo que contratar nuevos empleados. Los pedidos se multiplicaron por 20 en pocas semanas y siguen en aumento. Este mayorista de zapatos todavía no ha decidido cuántos llevar, pero sabe que es lo que todo el mundo pide. No hay ninguna posibilidad de que quede alguno sin vender, dice, y parece que va a seguir así. 27 dólares el par, un precio accesible para el modelo Bye Bye Bush. Este hombre viajó cientos de kilómetros para comprar seis pares para su familia. Dice que lo que llevó al periodista a hacerlo fue la cólera y que comparte ese sentimiento. Y está orgulloso de poder comprar esos mismos zapatos. Hay una gran campaña publicitaria en camino. A partir del 19 de enero, los zapatos tendrán una etiqueta contando toda la historia. Un feliz desenlace para el zapatero, pero no tanto para el hombre que dio la fama a este calzado. El periodista iraquí fue condenado a 15 años de cárcel.